Y entonces... Tengo una referencia a estudios fantásticos. No, no, no. Sí, 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 no te digo ni de... Secretos de los Famosos Mijares rompe el silencio y revela la verdadera razón de por qué Yuri no fue su novia. Se ha comentado mucho que el exesposo de Lucero fue un gran conquistador y tuvo muchísimas novias y que muchas otras famosas también quisieron con él. El cantante Manuel Mijares siempre ha sido un seductor y conquistador. Sus atributos le dieron la posibilidad de ganarse el corazón de la novia de América, Lucero, y llevar a cabo una boda de ensueño que sigue siendo recordada hasta el día de hoy por los televidentes. Dicha boda rompió el corazón de muchas de las novias de Mijares. Sin embargo, antes de que Mijares sentara cabeza, fue todo un conquistador seductor y es que entre sus conquistas resaltan muy guapas mujeres como Ilse de Flans, Maitel Ascurain del trío Pandora, la ex Miss Universo Cecilia Boloco, la brasileña Xuxa y rumores que lo colocan en el corazón de la cantante y actriz Yuri. En la entrevista que le hizo la periodista Mónica Garza, su mamá de Mijares reveló que tuvo 80.000 novias. Cuando Mónica le preguntó que se anduvo de novio con Yuri, él respondió muy sorriente, creo que no. Sin embargo, Mijares señaló que con Yuri no cuajó la relación. De acuerdo con la propia veracruzana, la relación no se dio porque ambos eran de temperamentos distintos, lo que al final de cuentas lo ahuyentó. A lo mejor si intentamos, salimos como dos o tres veces. Él acababa de terminar con Ilse, pero no se dio porque somos temperamentos totalmente diferentes. Si te das cuenta, sus novias de Manuel son muy de manitas pintadas, fresas y yo no era fresa y yo decía chúpale y vámonos y la bailada y órale. Y creo que por eso lo ahuyenté, esa es la verdad. La declaración de Yuri en el programa Historias Engarzadas con Mónica Garza fue secundada por el propio Mijares, quien indicó que efectivamente entre ambos no existió una relación de noviazgo y hasta el día de hoy continúan siendo muy buenos amigos. Con la güera siempre ha habido una relación muy divertida, nunca fuimos novios, hemos sido muy buenos amigos, la quiero mucho, pero no fuimos novios, dijo Mijares. En la misma entrevista volvió a reafirmar, como en otras ocasiones la cantante Maite del grupo Pandora, que Manuel Mijares fue el amor de su vida, que fue un hombre que le gustó muchísimo, pero que nunca le hizo caso. Y cuando lo veía con otras mujeres o sus novias, ella sufría como un perro. ¿Y tú qué opinas del corazón multifacético de Manuel Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.